10 personas murieron al caer un avión poco después de despegar del aeropuerto uruguayo de Laguna del Sauce. Las víctimas son nueve argentinos y una ciudadana portuguesa. No hay sobrevivientes. Miraba el partido y fue sorprendido por varios delincuentes. Estaban dentro de su casa en Bernal y quiso proteger a su esposa del intento de robo. El desenlace fue trágico. Balearon la casa del hijo del expresidente Carlos Menem. Le dispararon al menos 50 veces. Carlitos Nair denunció que los atacantes ingresaron a bordo de dos vehículos y que después de tirar un portón comenzaron a disparar. Familiares y amigos marcharon en el obelisco por el esclarecimiento del crimen de Dayana García, la joven que apareció muerta el pasado lunes en Lavallol. Reclamaron justicia y que no haya más casos así. Se reanuda el juicio por el crimen de Ángeles Rawson. Hoy declarará la empleada de una inmobiliaria que denunció que Mangieri le ofreció dinero para ir al sótano del edificio donde vivía la menor.